Con un doble reto, ganarse sus votos y estar a la altura de uno de nuestros jueces, llega Christopher Vélez. Es gratificante tener tanto apoyo de tantas personas que ven que te esfuerzas por cumplir tu sueño. Ellas fueron súper tiernas en el aspecto de que, oh my God, es Christopher. Aló, afront del cielo. Es perfecto, su pelo, sus caras, sus... Ay, tranquilo, gracias. Yo soy curiosa de verlo con las fans. Si yo tuviese 16, sería mi novio. Su canción es Víveme, de Laura Pausini. No, ¿por qué? Ay, es que me da cositas. Verdaderamente canta mi canción. Oh, no. Por favor, Christopher, cántala bien, porque debo ser muy honesta en eso. Es una canción muy difícil. Ahora estoy un poco nervioso solo de pensar que voy a cantar en frente de Laura, pero voy a dar lo mejor de mí y espero que se sienta orgullosa de mí por haber cantado su canción. Christopher Vélez. No necesito más de nada. ¡Fuera, fría, fría! No necesito más de nada. Ahora, creuy. Me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme esta vez, créeme porque Créeme y verás, acabará más Un deseo escrito en alto, que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme por qué Me haría daño ahora y ya lo sé Hay gran espacio tú y yo, cielo abierto que ya No se cierran los dos, pues sabemos lo que es necesidad Pídeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes ni aquí de tuyo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego, mírame sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido, que sea una vida o sea una vida o sea una vida o sea una vida Bueno, querido Christopher, yo te puedo decir que has cantado una canción maravillosa Que yo sé lo que es cantar esa canción porque la canté con ella Esa es la dificultad que tiene y bueno, muchas felicidades porque la has hecho muy bien La verdad Pero lo más importante es la emoción, ¿no? Y como conectas con la emoción y con el público Es muy importante, felicidades Y mira tenía, Alejandra ¿Quieres que cante yo también? Cántame, cántame, Ale Es que tenía el corazón Chicas, tenía el corazón como pompo Lo sé que no debo hablar, disculpe Christopher, te quiero, gracias Imagínate, imagínate Qué momentazo acabamos de vivir Si a usted en casa le encantó la interpretación de Christopher Recuerde que va a poder votar por él cuando se abren las líneas al finalizar el programa Fuerte el aplauso para Christopher Fuerte el perro